Bombó, Bombó, Bombó y Maracas Bombó, Bombó, Bombó y Maracas Bombó, Bombó, Bombó y Tambor Bombó, bombó, bombó y maraclás Bombó, bombó, bombó y después Bombó, bombó, bombó y maraclás Bombó, bombó, bombó y después Bombó, bombó, bombó y después Bombó, bombó, bombó y maracás Bombó, bombó, bombó y maracás